¿Qué es la política de participación democrática? Mario Ramón es el presidente de la Casa Árabe y mucha gente pregunta ¿y por qué Mario es el presidente de la Casa Árabe si ni Bonetti ni Toribio? Pues muy sencillo, resulta que la Casa Árabe defiende los intereses de los palestinos, los palestinos tienen una guerra con Israel y la mayoría de los árabes de este país son libaneses y no quieren problemas con Israel porque internamente hay una mayoría de miembros del Hezbollah que cada día son más y gobiernan en el Líbano o influyen en el gobierno eso hace que los cristianos y Hezbollah tengan problemas en el Líbano y ellos no quieren abrir un frente con Israel pero eso trae como consecuencia que la lucha entre Israel y Palestina queda en la orfandad por otra parte la división de los pueblos árabes, algunos por interés económico, otros por intereses comunes y otros por divisiones profundas de procedimiento, por ejemplo el ISIS, el Hezbollah, jamás y los que Francia e Inglaterra colonizaron y luego independizaron que son los cristianos hay problemas y nosotros no nos vamos a meter en esos problemas ni nos vamos a meter en Abraham y las 12 tribus de ismaelitas israelitas que todavía perdura nosotros sí sabemos que aquí estuvo el embajador de Israel ha tenido cartas con Ubi Rivas que ha comentado y Mario Bonetti nos va a hablar de todas esas cosas ¿cuál es la situación real? la situación real es que ese conflicto tiene 2000 años y los descendientes de árabes en República Dominicana hemos decidido no meternos en ese problema por temor ¿por qué por temor? porque muchos no quieren problema con Estados Unidos porque Estados Unidos lo gobierna Israel sencillamente no es que Israel, Estados Unidos gobierna Israel Estados Unidos es gobernado por Israel ahí se mantienen esos intereses de modo que nosotros después de la participación del señor embajador que agradecemos muchísimo que esté aquí pero que se sepa que ese es un país que vive cuidando su seguridad en el currículum del señor embajador aparece que él fue miembro de la seguridad del estado de ese país porque ellos se cuidan de eso nos dijo como una conquista que ellos vacunaron a los palestinos por una razón elemental ellos son científicos y saben que a los vecinos hay que vacunarlos nosotros no sabemos realmente y lo vamos a hacer la primera pregunta que yo quiero yo la sé pero las generaciones nuevas no lo saben si Mario Bonetti tiene esa posición tan clara sobre la actitud de Israel no ahora porque es proclive a las ideas que produjeron el exterminio de los judíos en Alemania o si realmente él cree que es una causa justa luchar por un pueblo minoritario que cada día es más arrinconado por una potencia que tiene su capital en Medio Oriente pero es una potencia mundial Mario gracias por venir no gracias a usted doctor porque me permite la posibilidad de explicar y hablar de estos temas lo cual no hacen los demás medios ni la prensa impresa porque se están sometidas a un libreto que se redacta en Israel o en los Estados Unidos entonces para buscar informaciones fidedignas hay que ir a los centros de información de Palestina o en América Latina y entonces no tenemos esa posibilidad ni tampoco de comunicarlo porque de la misma manera como no hay una información objetiva sobre el genocidio palestino el único verdadero genocidio el único verdadero holocausto porque el otro atribuido a pseudo judíos fue ampliado magnificado propagandísticamente para buscarle, quitarle dinero ante toda Alemania por eso yo estoy agradecido de que usted me invite porque me da la oportunidad de hablar de un culto yo tengo un complejo de culpa porque me da pena y vergüenza que sea una persona que no tiene genes árabes de que tenga que defender un pueblo árabe eso se debe a usted ya usted lo dijo al miedo exactamente a la cobardía pero incluso doctor me atrevo a afirmar que esas personas descendientes de árabes que tienen buena posición que son buenos médicos buenos profesionales no tienen que perder porque yo no creo que los Estados Unidos les quite la visa como ellos creen porque para quitarle la visa a una persona americana tiene que haber una ley un proceso judicial de acusación de intentar matar al presidente de los Estados Unidos participar en el narcotráfico pero uno de esos que yo le dije pero Mario Ramón Mario lo hace me dice él no tiene nada que perder yo creo que no tiene nada que perder ellos tampoco ¿verdad? yo creo que no me refiero a ellos bueno entonces ese es el problema que se confronta ahora la casa árabe dominicana no es solamente para descendientes de árabes porque la razón y esa es la razón mía es dominicana usted dice que la conoce así de la misma manera como yo marxista y socialista intelectual soy partidario de los explotados de los pobres de los que sufren sin ser proletario yo sin ser mi padre un proletario mira lo que dice ahí la casa árabe dominicana ¿qué dice ahí ahora? repudia al criminal Netanyahu que es un criminal entonces yo le decía doctor que si yo ser de origen proletario yo me identifico con los subdolientes dominicanos y en el mundo de esa misma manera hay un grupo de miembros de la casa árabe de la misma manera dijo un discurso en las Naciones Unidas en que dijo que es imposible pensar que él no se va que Israel no se va a defender de los misiles palestinos el señor el doctor Hassin yo estoy escribiendo un documento que se va a publicar y donde un cap una parte dice el mito de los cohetes de jamás se lo voy a resumir en una palabra porque usted lo mencionó yo no tenía presente para decirlo y ese mito se expresa en esta pregunta ¿cuántos israelíes han muerto por los cohetes de jamás? no porque ellos lo destruyen en el aire ¿y cuántos palestinos han muerto por el ejército israelí? cientos bueno entonces mire los cohetes de jamás los cohetes de jamás son artefactos caseros hechos en el patio de la casa de cualquier palestino que no tienen capacidad de vuelo ni destrucción ellos dicen que jamás toma rehenes civiles y que todo el pueblo palestino no está en contra de Israel lo han dicho aquí pero nadie está en contra de la existencia de un estado que se rige por leyes la oposición viene contra el sionismo bien pero yo quiero decir una cosa espera un momentico regalame esto diferencia judaísmo sionismo israel esos tres términos ¿en qué se diferencian? porque dice que hay sionistas que no tienen que ser judíos exactamente incluso hay verdaderos rabinos verdaderos judíos los verdaderos judíos son los que creen en la religión judía que están en contra de israel y usted lo va a leer uno de los primeros sionistas que no son sionistas y usted va a ser uno de los primeros en recibir ese escrito y me va a invitar aquí para hablar de eso mire israel el estado sionista es el que participa activamente en la doctrina de glorificación del estado sionista el grupo israelí que conquistó el poder debido a los británicos en el 48 eso es verdad bueno le quería decir con respecto al embajador pues yo también leí la carta de él y la comenté con unos amigos y la respuesta hubo y la viste esa carta del embajador tiene aspectos que hay que comentar primero es el carácter general de acusación de antisionista que es un cliché que usa el sionismo para combatir a sus críticos si usted si usted critica a israel por sus crímenes le dice antisionista queriendo decir está en contra del pueblo de dios y por eso está equivocado porque se supone que israel no debe ser criticado pero yo te lo digo para los dominicanos tú entiendes que esa acusación se parece a los que le hicieron oposición a trujillo que le decían comunista exactamente una forma de manipular la información buscando crear en la población una determinada imagen además como usted lo dijo ahorita como israel gobierna políticamente los estados unidos en ese país como en alemania se supone que ser antisionista es un gran crimen en isla además de eso en inglaterra también en inglaterra también pero no tanto como en alemania o estados unidos doctor en otra ocasión yo voy a hablar aquí de lo que significa sion y sionismo y si es mi señor escúseme semita porque sucede que los palestinos son semitas y que los semitas es un gran arco de pueblo pero ya han cogido para ello la palabra semita queriendo decir solamente israel le quiero decir una cosa hablando de la carta del embajador y usted me lo va a permitir porque usted no tiene ese miedo porque ya lo citó esa carta tiene este tiene primero el cliché del antisionismo usted sabe lo que significa decirle a un hombre tan moderado y tan cuidadoso como Ubi Rivas que es antisionista porque denuncia suavemente los últimos crímenes los penúltimos porque vienen otros los penúltimos crímenes de Israel en Gaza Ubi denuncia eso pero lo denuncia de una manera muy suave y le llama en la carta no solamente antisionista sino que llega al extremo de patología esquizofrénica y se lo voy a decir en público a un grado y yo quiero que mis amigos psiquiatras presten atención ante todo Carlos de los Ángeles o segundo Inver decirle que detrás del artículo de Ubi Rivas están los terroristas de jamás pero eso está en la carta que usted me enseñó ahorita decirle a una persona que denuncia suavemente los crímenes del sionismo en Palestina que detrás de eso están los intereses de los terroristas de jamás aquí llamó a una persona y dice que si realmente los israelitas en un cuando luchaban por su independencia por su territorio la primera en el 48 sus líderes de hoy fueron terroristas ellos fueron terroristas ellos asesinaron mucha gente con bombas ellos lo fueron pero yo quise decirle algo más si usted me lo permite si yo invito al embajador que estuvo aquí a que vuelva aquí y que usted lo tolere una confrontación un careo entre nosotros dos para que lo propicio lo que yo no sé si él lo va a aceptar eso es otra cosa por este medio yo invito al embajador de israel en estos momentos en dominicana a que venga aquí a defender su posición de que criticara los crímenes de israel es antisionismo es antisemitismo y segundo en una discusión de altura pero por supuesto doctor quien no tiene la altura es él que cae en un estado de hay que garantizar eso de esquizofrenia aguda al decir ya le está diciendo loco doctor pero usted tiene el artículo usted lo puede leer no pero yo lo que quiero es la discusión y comenzando diciéndole esquizofrénico pero el artículo dice que detrás de uvi están los terroristas de jamás y eso que es entonces yo quisiera que las cámaras y lo y me ponga que para que el público vea esto esa belleza que está ahí era una norteamericana pacifista de la que ayudan para el desarrollo ella hizo una exposición muy buena se llama se llamaba rachel correy norteamericana de 21 años fue a palestina en los territorios ocupados por las tropas de israel y vio que un tractor perdón que un tractor iba a destruir una casa palestina que tiene una familia adentro y se paró frente al tractor dijo no lo destruye que es una familia pobre y el tractor le pasó por arriba a la muchacha a esa jovencita miren miren aquí el cadáver deformado miren esto tengan la mamita de su homilo miren abajo no se no él no se puede ver el rostro porque le pasó por arriba un gré de un tractor esto es un ejemplo de la besaña sionista porque no solamente es esa muchacha son cientos y cientos de niños palestinos yo les pido yo entregué aquí que le entregué a la cámara un disco que tiene niños palestinos presos en cárcel israelíes y niños asesinados por israel miren eso esos niños fueron asesinados por israel y no son los únicos niños que israel asesinados niños palestinos ese padre lleva un hijo muerto que se lo asesinó se lo asesinó el ejército de israel hay otro más que siga esa una joven israelí del ejército israelí hace pruebas en el ejército para matar a palestinos como se matan palestinos esa jovencita que está ahí en un ensayo de pruebas pero él confesó aquí que es que si le disparan desde un lugar donde tienen rehenes civiles ellos tienen que defenderse que esos muertos real lo cometen ellos pero que es porque le disparan desde los jamás le dispara desde casas palestinas yo no voy a comentar porque me rebajo en mi indignidad eso que está diciendo la pregunta es ¿por qué disparan los palestinos? los que pueden disparar ¿por qué? ¿por qué? porque la continua agresión de israel no tiene fin porque israel agrede continuamente doctor después del pacto ahora del día 20 de mayo el alto al fuego israel siguió demoliendo casas palestinas para construirla para los llamados colonos norteamericanos ok quiero en los cinco minutos plantearte algo y pedirte que de tu opinión sin pensar que lo que le voy a preguntar es mi forma de pensar si no es lo que posiblemente llevó a la mente la propaganda judía en el mundo y es la siguiente hay palestinos específicamente gente de jamás que no aceptan bajo ningún tipo de situación la presencia del estado israelí que no ellos no tienen que estar ahí y están dispuestos a inmolarse para sacar a esa gente de ahí esa es una posición que ellos propagan ahora la otra es nosotros los judíos no podemos quedarnos tenemos que defendernos cual de las dos situaciones es cierta eso ha sido el gran pretexto del sionismo internacional y del sionismo en palestina en israel para agredir a los palestinos eso doctor en el año 48 las naciones unidas partieron el territorio de la antigua palestina histórica en dos partes una llamada judía y otra llamada árabe no eran árabe eran palestinos entonces había un 47% asignado a palestina 47% de la tierra ¿cómo? de la tierra de la tierra de la partición le tocó un 47% a los palestinos y por eso ellos protestaron y un 53% al otro sí y por eso los árabes invadieron porque protestaron por esa injusticia porque los palestinos eran los moradores originarios oiga y usted me puso ya los 5 minutos hoy solamente queda de aquellos de aquel 47% solamente quedan pedacitos habitados por palestinos Israel invadió todo eso y se lo quitó a los palestinos les robó sus tierras a los palestinos y hoy quedan solamente perdónenme repetición pedacitos ocupados por los palestinos pedacitos de aquel 47% y entonces en esas condiciones usted se extraña que algunos miembros de jamás digan que quieren borrar a Israel del mapa aunque esto solamente es una expresión verbal propagandística esto no lo pueden ellos saben que no lo pueden hacer esa es mi respuesta a usted doctor Mario Bonetti ha planteado una discusión que ojalá el embajador de Israel en República Dominicana que luce una persona que no tiene dificultad acepte una conversación un diálogo un diálogo no un pleito ni un debate descarnado porque nosotros si avalamos algo Mario tiene posiciones pero él es un hombre decente de manera que esperamos que Israel acepte la discusión gracias Mario a lo le le Gracias por ver el video.